Yeah Tú sabes cómo lo hacemos El llumo de amor Me ha puesto pensando y es de todos los días Que si yo no llego, ¿quién llegaría por ti, mami? Por ti Me ha puesto pensando y es de todos los días Que si yo no llego, ¿quién llegaría por ti, mami? Por ti No es porque hablan, porque analizan Todo lo que yo hago, si no es su vida Si el día de mi muerte, nadie diría Por la de él, voy a dar la mía Ahora soy hermano por decirle la verdad Si ustedes supieran, yo nunca me voy a dejar